Para nosotros la política es la mejor gestión y eso es lo que vinimos a hacer hoy a Mendoza. Estamos desde el Gobierno Nacional llamando a licitación para 298 kilómetros de vía. Esto empieza a poner blanco sobre enero en relación a la posibilidad de que vuelva el tren de pasajeros a Mendoza. Venimos a la inauguración de este edificio, hoy funciona el Ministerio de Transporte y yo decía esto es un símbolo del Estado que nosotros creemos. Yo voy a ser candidato a presidente dentro del Frente para la Victoria en las primarias abiertas y simultáneas que se van a desarrollar el próximo año.